Mientras espero El momento oportuno Ahí has hecho Con según los movimientos Puras y morir Llevo a ser paciente Vale la pena Tú dices la recompensa Puedo anticipar Cada movimiento Puedo figurar Escena en mi mente Cruzando por mi sol Techo de tu cuerpo Mientras que la noche Este es el momento Mi cuerpo se prepara Ya casi lo estoy sintiendo Solo un poco más Vename con temor Cruzando en mis ojos Estrellos de tu cuerpo Mientras que la noche Este es el momento Ataco como un pelo Un solo movimiento Un solo movimiento De madre el dolor Pero es por poco tiempo Un solo movimiento Un solo movimiento De madre el dolor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!